Hola, ¿qué tal? Soy Borja Girón de borjagirón.com. En este vídeo te quiero enseñar cómo comprobar si el código de Google Analytics está correctamente instalado en tu web o blog o tienda online. Para ello, entras en tu página web. Una vez lo hayas instalado, normalmente se utiliza, si tienes WordPress, que es lo que yo siempre recomiendo, este plugin que se llama Google Analytics by Monster Insights. Es completamente gratis. Te das de alta en Google Analytics, te da tu código y a partir de ahí ese código, no necesitas todo el código, sino solo el identificador, lo pegas en el plugin que te acabas de instalar. Como digo, este es el que recomiendo. Pues para comprobar si está instalado o no, pues entras en tu página web, en la página inicial o en una página interior y le das botón derecho con Google Chrome y ver código fuente. Aquí, lo único que tienes que hacer, como ves, esto es todo código en HTML, no tienes por qué entenderlo, pero bueno, si sabes un poquito de SEO, si estás metido en mis cursos de triunfacontoblog.com, deseo para crear un blog, etcétera, hay una lección específica sobre un poquito de HTML donde te explico un poquito esto. Bueno, el caso es que aquí lo que tienes que hacer es Control F y buscar Google Analytics. Como ves por aquí, la Y al principio y después y latina. Y como ves, pues aquí encuentra este código dentro del hit de la cabecera. A ver, en principio está metido correctamente. Efectivamente, si utilizas este plugin, te va a salir por aquí arriba un comentario que te pone que está utilizando el plugin. Y pues básicamente es eso. Si aparece, pues genial, porque está instalado y aquí te aparece el identificador, que es lo único que tienes que meter en el plugin, como te comento. Básicamente es esto. Luego tienes que esperar unas 24 horas para empezar a recibir los datos en Google Analytics, así que no pasa nada. Si lo instalas, ves que aparece y en Google Analytics no te da datos. Posteriormente, lo que tienes que hacer es borrar la caché del navegador para que no te aparezca un mensaje de error que suele aparecer a veces. El mensaje de error, o sea, para borrar la caché, te lo comento en otro vídeo relacionado. Nos vemos en siguientes vídeos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.